Pido al equipo que nos grave, porque fíjese, otra de las corcholatas, Ricardo Monreal, presentó otro de sus libros, su más reciente libro, Una Oportunidad Real, y mire, después de este incidente verdaderamente lamentable, por el que fue cuestionado de supuestamente haber utilizado el Senado para comprar copias de ese libro y para, vamos, algo que dice él, el que ya aclaró y que no es cierto. Ya da mucho la atención que vuelva a sacar un libro. Lo digo con mucho respeto para el senador con licencia. ¿No le parece a usted que es un poco controvertido y cuestionable que durante la carrera para determinar al coordinador de la defensa de la cuarta transformación le apueste a algo que va a resultar controvertido? Yo no sé quién le está asesorando en esto al senador con licencia, Ricardo Monreal. No sé si... ¿Cómo se llama este señor que es insufrible? Recuerdenme su nombre, por favor, el que siempre se le vincula con él. Gibran. No sé si Gibran ya se volvió loco, pero esto obviamente iba a causar el cuestionamiento de, a ver, ¿estás presentando un libro y este también lo van a comprar ahí en el Senado? O sea, no... Es como no me ayuden, compadres, ¿no? Pero bueno, pues así cada quien lleva su campaña. Esto fue lo que declaró el senador con licencia, Ricardo Monreal. Estoy muy contento porque hoy puedo compartir mi biografía con ustedes. Es la primera vez que he decidido contar mi historia en mayor detalle. Inició como la de millones de personas en nuestro país, porque nací en una comunidad, en una situación de pobreza. Luché siempre. Luché porque mis trece hermanos y hermanas y yo pudiéramos comer. Luché contra la discriminación por ser del campo y de bajos recursos. Luché con fuerza por la impotencia de ver morir a mi madre por falta de una correcta atención médica a temprana edad, a los treinta y seis años. Luché para estudiar y lograr el máximo grado de estudios como doctor en Derecho en la UNAM y ahora ser catedrático en la División de Estudios de Postgrado de la misma. Y al mismo tiempo luché por actuar siempre con dignidad, con decoro, con una actitud siempre firme, aunque contracorriente. Pero tuve una oportunidad de vivir un cambio importante que me ha ayudado a... Tengo que ya dejemos suficiente este mensaje que da ahí ante alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero es muy interesante. Y mira, si no lo escriben en nuestros chats, no lo escriben varias personas. Yo, 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 yo soy, yo soy, yo soy, yo, 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 no sé qué. Bueno, por sus obras los conoceréis, ¿no? Dicen por ahí. Mejor sería apostarle a, pues, lo que uno ha hecho en su carrera política que andar diciendo, oye, aquí está mi libro y aquí está todo lo que yo he hecho, ¿eh? Vengo de abajo, bla, 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 pues. La gente sabe, ¿no? Ya sé la sándwich, ¿no? Como de quien dice. Pero bueno, vamos a más información. Esto no, 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 no me la sabía.